Bueno, hágale, pues hágale usted porque ahorita vamos a ver con capoíra. Hágale, pues hágale. Toque, pues toque, toque. ¿Quién va a tocar? ¿Quién va a tocar? Hágale, hágale. Toque, toque, toque. Bueno. Voy a venir al frente. Voy en el frente a hablar una cosita importante. Bueno, vea. Bueno, mientras abrimos por la piscina. Bueno, mientras abrimos por la piscina, entonces ya. Entonces, venga, un momentico, ahorita lo consultamos. Vamos a recibir al provee con sonido de tambores. ¡Laco! Venga, recibimos al provee con sonido de tambores. ¡Venga! Vamos a recibir al provee con sonido de tambores. A ver, a la una, a las dos, a las tres. Hágale. Hágale, vamos a poner atención. Hágale, pues hágale. Hágale, esa nomás. Esa nomás. Esa nomás porque es una introducción para el profesor que es de Capoeira. Ya, arranque. Hágale, son Scientists. Its center. Antes. Hágale, 2-3, muy electrocuted. Hágale, 2-3, muy electrocuted. contemporáns,hill знаю por qué. Hágale, 2-3. Hágale, 2-3. Hágale, 2-3. ¡g Hágale, 3-4. Hágale, 3-4. Muy bien, bueno.